Que bonito es alabar a mi Jesús Con todo fervor yo te alabaré Yo te alabaré con todo mi corazón Con las manos, con los pies y con mi boca te alabaré Porque tú eres el único digno de adorar y glorificar Por eso mi Señor yo te adoraré Yo te adoraré con todo mi corazón Que en espíritu y en verdad lleno de gozo te adoraré Gracias mi Señor por ser mi salvador Como no te voy a amar si soy libre por ti Señor Por eso te adoraré con grito de júbilo Y también te adoraré con grito de guerra mi Señor Porque tú eres el único digno de adorar y glorificar Por eso mi Señor yo te adoraré Yo te adoraré con todo mi corazón Con todo mi corazón en espíritu y en verdad lleno de gozo te adoraré Porque tú eres el único digno de adorar y glorificar Por eso mi Señor yo te adoraré Yo te adoraré con todo mi corazón Porque en espíritu y en verdad lleno de gozo te adoraré Música Música Música